Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos hoy martes 10 de octubre de 2023 con toda la actualidad en estos servicios informativos de RTM. Y hoy comenzamos con el Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebrará en los días comprendidos entre el próximo 23 de octubre al 2 de noviembre y que tendrá lugar en las bibliotecas municipales del municipio. Cada 24 de octubre tiene lugar en nuestro país la celebración del Día de las Bibliotecas y, como es habitual, Mogán lo conmemora con un programa de actividades para toda la familia que contribuye a acercar las bibliotecas municipales y la labor que éstas realizan a la ciudadanía. A través de su red de bibliotecas municipales, el Ayuntamiento de Mogán celebra el Día de las Bibliotecas con sesiones de narración oral, presentaciones literarias, talleres, cine y la undécima edición del concurso literario Mogán, Día de las Bibliotecas. Actividades y talleres que se concentrarán entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre en las bibliotecas del municipio. Concretamente, comenzarán a desarrollarse en la Biblioteca Municipal de Arguineguín del lunes 23 de octubre hasta el sábado 28 de octubre y, seguidamente, las actividades se trasladarán a la Biblioteca Municipal de Mogán, que acogerá el resto de actividades desde el lunes 30 de octubre hasta el jueves día 2 de noviembre. Durante esas dos semanas, las bibliotecas municipales visitarán, además, los centros educativos del municipio con sesiones de narración oral a cargo de Margaraluna. Entre las actividades destaca el popular concurso literario. La Red de Bibliotecas Municipales de Mogán abre hasta el día 25 de octubre el plazo para participar en la undécima edición de dicho concurso. Los premios se anunciarán el 27 de octubre a las 8 y cuarto de la tarde en la Biblioteca Municipal de Arguineguín. Todas las actividades, sus horarios e información, así como todos los detalles, requisitos sobre el concurso literario y sus premios, están disponibles en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogán de manera permanente. El día 23 de octubre comenzamos nuestra programación anual celebrando el Día de las Bibliotecas con la presentación de la escritora Carmen Artiles y su libro No eres perfecta. Así que invitamos a todas las personas que quieran asistir. Será aquí en la Biblioteca Municipal de Arguineguín, en los jardines, a las 7 y media de la tarde. Y contamos con la participación de la escritora y seguramente también contaremos con la participación de las escuelas de música que nos amenizarán un poco la velada. A partir de ahí comenzamos una semana llena de actividades. Tendremos talleres de diversas creaciones, talleres de Harry Potter, de dibujo, de cuentacuentos, de pictogramas. Y también tendremos, que quiero animar a toda la gente a participar, el duodécimo concurso literario de Mogán. Es un concurso que hacemos cada año, enfocado a todo tipo de públicos. En este caso tendremos premio infantil, premio juvenil y premio adulto. Nada más que hay que escribir un relato. Las bases del concurso las tienen publicadas en la página web del Ayuntamiento de Mogán y en el Facebook de la Red de Bibliotecas Municipales de Mogán. Y también pueden informarse llamando a las bibliotecas en el teléfono 928 15 88 00, marcando la extensión 6128 o por correo electrónico en el correo electrónico bibliodoc arroba outlook punto es. Así que nada, animar a todas las personas a que participen con nosotros en esta semana tan importante para nuestros centros y celebren con nosotros el Día de la Biblioteca. Y como saben, ayer tenía lugar en el Ayuntamiento de Mogán la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre. En ella, el partido político, juntos por Mogán, aprovechaba para presentar la moción de cambiar de nombre el Instituto de Arguineguín por el de IES Arguineguín Lidia Pulido. En la sesión plenaria correspondiente al mes de septiembre, celebrada en el consistorio en el día de ayer, la concejala de Educación, Emily Quintana, leía la moción presentada por Juntos por Mogán para iniciar el procedimiento que permita cambiar el nombre de IES Arguineguín por IES Arguineguín Lidia Pulido, en reconocimiento a la trayectoria profesional en el municipio de la mencionada docente. La moción indica que si bien es cierto que por el IES Arguineguín han pasado numerosos profesionales y docentes que han dejado su influencia y legado en la historia y trayectoria del centro, Pulido ha sido una persona de especial relevancia, al dedicar 30 de sus 36 años como docente en este centro educativo, ejerciendo de directora hasta en dos ocasiones. El documento resalta su última etapa en ese cargo, de 2015 a 2023, indicando que impulsó a IES Arguineguín a ser un centro consolidado con buena formación académica y una variada oferta educativa, además de apostar por la cultura de la paz, por la educación, la igualdad de género y la diversidad de género, el respeto a lo diferente, a las opiniones contrarias y por la resolución pacífica de los conflictos. Con la moción de hoy lo que pretendemos es que el IES Arguineguín pase a denominarse IES Arguineguín Lidia Pulido. La idea surge en el reconocimiento que tuvimos hacia doña Lidia Pulido en las oficinas municipales de Arguineguín hace apenas unas semanas y creemos que es una manera más de agradecer y reconocer su labor como docente en nuestro municipio y por todo lo que ha hecho por y para la gente de Mogán. Una vez aprobado por los presentes en esta sesión plenaria, el siguiente paso sería trasladarlo todo al gobierno de Canarias y que sea aprobado por esa parte y luego solo queda hacer el cambio y dar a Lidia el reconocimiento que merece que creo que es gratificante para todos. Y llega ya la cuarta edición de Menor y Familia de Mogán que este año se celebrará los días 6 y 7 de noviembre y que tratarán específicamente el trauma infanto-juvenil. El Ayuntamiento de Mogán a través de la Consejalía de Servicios Sociales organiza la cuarta edición de las Jornadas del Área de Menor y Familia para Profesionales del Ámbito Psicosocial. Tendrá lugar del 6 al 8 de noviembre en horario de 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde en el Centro Cultural El Mocán e irán centradas en la intervención en el trauma infanto-juvenil. Las sesiones las impartirá Neftali Elorriaga, psicólogo sanitario y psicoterapeuta especialista en la terapia psicológica para la recuperación de las personas afectadas por experiencias traumáticas. Las jornadas tienen como objetivo dotar de herramientas a aquellos y aquellas profesionales que trabajan con menores, en esta ocasión de forma específica para intervenir con los que puedan estar afectados por experiencias traumáticas. Durante las tres sesiones, que serán de formación teórico-práctica, los profesionales asistentes se introducirán en la intervención terapéutica infanto-juvenil desde la perspectiva del trauma, el apego, el desarrollo y la resiliencia. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse entre el 9 y el 27 de octubre y para hacerlo será necesario descargar el formulario disponible en la web municipal, cumplimentarlo y enviarlo al correo electrónico formacionmogan2023.mogan.es. Finalmente recibirán un e-mail con la confirmación de la plaza. Hay que recordar que las plazas son limitadas. Los días 6, 7 y 8 de noviembre se va a celebrar en el Centro Cultural de Mocan unas jornadas para profesionales que trata sobre el trauma infanto-juvenil. Y son unas jornadas destinadas para profesionales, sobre todo profesionales que traten a menores, menores con traumas y demás. El profesional que le imparte, Neftalí Elo Riaga, es un psicólogo y psicoterapeuta especializado en experiencias traumáticas. Animamos a todos esos profesionales que trabajan con niños, sobre todo, que se animen, que se apunten en la página de mogan.es. Y damos paso ya a nuestra compañera Claudia Sáez, que hoy nos trae toda la actualidad nacional y regional. El día de hoy destacamos que la crisis migratoria en Canarias traspasa el drama social. Canarias está viviendo un repunte migratorio sin precedentes desde el año 2006. Solo en los últimos nueve días, la cifra de personas llegadas hasta las costas de las islas a través de pateras, cayucos y neumáticos supera las 4.500. Una situación que ya ha traspasado el drama social propio de esta circunstancia para colarse en el debate político a una mayor intensidad, con el Gobierno de Canarias reclamando un mando único y mayor implicación desde el Estado y un Ejecutivo central que comienza a confrontarse entre sí por la gestión de las llegadas y las derivaciones. Por su parte, el Cabildo de Tenerife eleva a nivel 2 el incendio para luchar contra las reactivaciones. La pesadilla parece no tener fin en Tenerife. Este martes, el incendio que afecta a la isla desde agosto ha vuelto a tener nuevas reactivaciones en tres zonas del municipio del Sauzal y por ello el Cabildo de Tenerife ha solicitado elevar el incendio a nivel 2 para que la unidad militar de emergencias pueda unirse a la lucha contra las llamas, una decisión que ha sido ya adoptada por el Gobierno de Canarias. Con respecto al tiempo, la EMET no prevé un descenso de las temperaturas antes del fin de semana. Malas noticias para quienes están sufriendo los peores efectos de la ola de calor que desde casi una semana azota al archipiélago, puesto que los modelos indican que el ansiado descenso de los termómetros no se producirá a corto plazo. El delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, ha afirmado que lo más probable es que sea en el fin de semana cuando llegue aire atlántico más fresco y por ello las temperaturas descenderán de forma clara y serán más acordes para la época del año, aunque todavía serán más altas de lo normal. Y para terminar, el Cabildo de Gran Canaria es tajante y asegura que la isla no puede quedarse fuera del Mundial 2030. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se ha mostrado tajante ante los rumores de que Gran Canaria pueda no ser seleccionada como sede del Mundial de Fútbol 2030, asegurando que no puede quedarse fuera. Asimismo, reclama que la insularidad no sea motivo de rechazo porque más lejos están países como Uruguay, Paraguay y Argentina, donde se disputarán los tres partidos inaugurales de la competición. A ello se suma el consejero insular de Deportes, Aridani Romero, quien asegura que el proyecto de Gran Canaria está más avanzado que el de la mayoría de las candidaturas. Muchísimas gracias, Claudia. Mogán permanece en alerta roja hasta el próximo miércoles, día 11, con probabilidad de que se extienda. La EMET asegura que el tiempo continuará hasta los finales de semana que nos abandonen las altas temperaturas. Conozcamos la previsión para mañana. El tiempo para mañana miércoles en nuestra comunidad canaria será de poco nuboso con intervalos de nubes altas en las islas de mayor relieve, probabilidad de calima ligera, temperaturas sin cambios o el ligero descenso, especialmente en las máximas de las islas más orientales. Se podrán alcanzar localmente los 34 grados centígrados en costas y medianías del Hierro, Lagomera, Tenerife y Gran Canaria, principalmente en vertientes este, sur y oeste, y en el interior sur de Fuerteventura, así como los 30 a 32 grados en amplias zonas del resto del archipiélago. Viento flojo a moderado de componente este, algo más intenso en vertientes norte y sur de las islas montañosas y en el oeste de las islas más orientales. Cabe destacar las temperaturas máximas por encima de los 34 grados en las islas orientales y oeste, sur y este de Tenerife y en Lagomera y el Hierro, calima ligera más significativa en las islas occidentales. En la isla de Gran Canaria, poco nuboso con intervalos de nubes altas, principalmente la segunda mitad del día, probabilidad de calima ligera, temperaturas sin cambios o el ligero descenso. Se superarán los 34 grados en medianías y vertientes oeste y sur. Las mínimas apenas bajarán de los 24 a 25 grados, salvo en zonas altas. Viento flojo a moderado de componente este, con predominio del nordeste en costas, salvo en horas cercanas al mediodía. Algún intervalo de Fuerte en vertientes norte y sur, salvo a últimas horas. Y en el municipio de Mogán amaneceremos con algo de nubosidad que se mantendrá a lo largo de todo el día, aunque predominará el sol. Las temperaturas oscilarán entre los 24 grados de mínima y 34 grados de máxima. Seguiremos sufriendo este episodio de calima. Estamos ya llegando a la recta final del informativo, pero antes de despedirnos tenemos que recordarles que el gobierno de Canarias ha suspendido oficialmente las clases en todo el archipiélago por las altas temperaturas. El consejero de Educación, Poli Suárez, ha anunciado la suspensión de las clases en todos los centros de educación no universitaria en el archipiélago canario. Ha justificado la medida por responsabilidad tras registrarse varios desmayos de alumnos en algunos centros. Las clases serán suspendidas oficialmente mañana miércoles y el próximo viernes, por lo que debido al día festivo, el jueves día 12, se reanudarían el próximo lunes 16. En la misma línea, el Ayuntamiento de Mogán ha comunicado que quedan también suspendidas todas las actividades de las escuelas artísticas del municipio. Bueno, habrá que aprovechar estas altas temperaturas para en la medida de lo posible estudiar más en casa e ir con las pilas cargadas el próximo lunes día 16 con la esperanza de que ya tengamos buen tiempo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Nosotros con toda la actualidad local, como siempre, gracias por estar ahí y les esperamos mañana con más noticias. Hasta entonces, sean felices. ¡Gracias!